Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que te convierto perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar a tus huyos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo esté lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que te convierto perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirar a tus huyos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo esté lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Oh, pero bésame, bésame mucho Bésame, por favor Pero bésame, bésame, bésame Bésame, por favor Aparto... Bésame... Bésame, bésame, bésame ¡Bésame, bésame, bésame, bésame Tania Lizardo bueno... Abuelo a suerte y mi